Música Me llamó mucho la atención el curso por las herramientas que iban a enseñar como era R y Tableau Me gustó bastante Tableau por la forma que tiene de mostrar gráficamente toda la información De poder en un solo gráfico poder contener tantas variables Que de un golpe de vista uno se lleva como una imagen grande de todo lo que es un tema Música Hemos aprendido a hacer scrapping, a hacer un poco de base de datos modelamiento También aprendimos herramientas de R para manejo estadístico Se utilizó un framework Tableau que es como para la visualización Y finalmente como plasmar ideas mediante modelos, canvas, lienzos De donde podamos dar una impresión rápida de nuestra idea y mostrarla como proyecto Música Música Científicas de datos es la primera comunidad latinoamericana En construir oportunidades para el talento femenino en América Latina Desde la ciencia de datos, el Big Data y el Internet de las cosas Con el objetivo de visibilizar las ventajas del uso y aprovechamiento de la información En la revolución 4.0 para la solución de problemáticas sociales y de la industria Manejando tres líneas estratégicas que son Formación, potencialización de emprendimientos y generación de empleo Siendo competitivamente fuertes para enfrentar los desafíos del mundo moderno Formando profesionales honestas, capaces, creativas, visionarias Y con capacidades de reacción ante las necesidades que presenta la industria Música Sabías que de la marihuana se pueden hacer prendas de vestir Cuatro de cada diez personas apuesta a la innovación El cuidado del medio ambiente y el respeto por las subculturas Además buscan la integración mediante la moda Por ello nuestra propuesta es diseñar y comercializar prendas y accesorios a partir de biomateriales Los cuales son amigables con el medio ambiente Se cuenta con un equipo interdisciplinario de ingenieros, diseñadores, científicos de datos Y asesores comerciales Si este tema te interesa, únete Música ¿Cómo aprendes? ¿Estás de acuerdo con los modelos de enseñanza? Sabías que aprender haciendo mejora tu experiencia de conocimiento El 4.8% de los estudiantes matriculados abandonan la educación Y el 48% de los universitarios no terminan su carrera Aventúrate al juego del conocimiento Somos expertos en generar experiencias de conocimientos a través de la realidad aumentada ¿Sabías que los gansos no viajan solos y que se desplazan por distancias bastante extensas? Bueno, pues gracias a los desarrollos y las plataformas creadas por nuestros profesionales en múltiples áreas Giz Mobile ofrece seguridad, información y formación para que tu viaje sea más seguro Giz Mobile, viajamos contigo ¿Sabías que el 67% de lo que usted paga al comprar hortalizas se queda en intermediarios? Hemos creado el proyecto Agrodata para aprovechar la tecnología y reemplazar a los intermediarios a través de una implementación de una plataforma tecnológica Nuestro equipo de trabajo cuenta con profesionales en áreas como ingeniero de alimentos, ingenieros de sistema, agrónomos, nutricionistas y profesionales logísticos Y ahora el campo también está en internet a un precio justo ¡Gracias!